en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postres esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría la verdad es que cuando estrenamos en madrid era una ilusión muy grande porque veníamos de un trabajo muy largo y laborioso y siempre el estreno es un día muy bonito pero para mí es muy muy especial y lo equipararía en importancia el proyectarlo también en mi tierra con mi gente y me siento muy arropado la verdad bueno pues éxodo es lo que indica la historia de un exilio masivo que hubo durante la segunda guerra mundial al principio de los años 40 en toda Europa es una historia que prácticamente todo el mundo ya conoce pero sí que es verdad que no se había plasmado a lo mejor en el cine estamos más acostumbrados a ver el campo de concentración pero no a ver a las familias abandonando sus hogares y caminando cientos de kilómetros buscando un lugar seguro en el que establecese un incluso otro país para ver el nuevoismo creíamos que era esa historia había que contar esta tarde de alguna forma éxodo nos retrotrae a lo que está sucediendo ahora es un viaje de ida y vuelta lo que vamos a ver habla de un problema tan anunciante y tan crucial como el valor del refugio la huida hacia ninguna parte cuando al otro lado de esta parte cómoda vemos a miles y miles de refugiados por un conflicto bélico uno no puede por menos que pararse con todo el sentimiento en lo que vamos a ver buenas tardes está prácticamente prácticamente lleno es una alegria inmensa una satisfacción muy grande ver el teatro así y sentir tanto vuestro apoyo y el calor hacia no sólo hacia mí sino hacia todos los que estamos involucrados en esto primero quiero dar las gracias al al ayuntamiento de las vecinas por supuesto por facilitarnos el florida por permitir que que tanto este paso como el siguiente de las ocho y media pues sea posible agradecimiento que extiendo también a todos los trabajadores del teatro y también allí a la camina donde están pues el resto de técnicos que estamos muy buenas manos y va a ser todo perfecto por ciento también agradecer por su colaboración también en este evento y a todos los a todos vosotros a todos los asistentes el público en general aunque tengo que matizar pues a mi familia a mis amigos a mis compañeros de esta aventura que ha sido éxodo así que muchas gracias a todos por estar aquí